Todo está listo para recibirlo. Las camisetas ya están impresas, las tazas ya fueron sacadas de sus cajitas de cartón. Para ser expuestas al sol, las sombrillas abiertas para que la banda pueda resguardarse de los 30 grados de temperatura que azotan en el puerto de Manzanillo. Lleve la gorra, la taza, la foto, los gritos se escuchan por todos lados como si la vida se les fuera en cada grito para vender un souvenir que tenga como protagonista a la estrella del momento. En el momento, cualquiera pensaría que estamos a punto de presenciar el más maravilloso espectáculo musical del mundo, pero... No, la algarabía que se vive en Manzanillo, Colima, se la debemos a un solo personaje. Andrés Manuel López Obrador. Ese que se ha alzado con una gran popularidad en sus primeros meses de gestión y aunque hubo algunas consignas... ...que se gritaron en su contra, el recibimiento para M.L.O. fue como el de un auténtico rockstar. Con singulares souvenirs. Que ni a las afueras del foro sol en un vive latino te imaginaste conseguir. La taza con la imagen. De Andrés Manuel López Obrador se vende en 60 pesos. Foto, cortesía Roy Pinto, vara, 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 un par de horas. Eso es lo que necesitó Manzanillo para convertir un día cualquiera en una verbena popular dedicada al presidente de México. Andrés Manuel López Obrador. La primera visita de M.L.O. al puerto, ya con el título de primer mandatario, no podía... ...pasar desapercibida para sus seguidores para aquellos que confiaron en él y le dieron su voto aquel primero de julio... ...2018. Era claro que este momento debía recordarse como si quisiesen revivir lo que sucedió esa noche en la... ...plancha del zócalo capitalino en donde, oficialmente, se había dado como ganador al popular candidato, ¿cómo recordarlo? Con distintos souvenirs, algunos... ...vendidos por gente que viaja desde la Ciudad de México, avalada por el mismo López Obrador, quien ve con buenos... ...ojos que los comerciantes se puedan ayudar comercializando su figura. Hay que aprovechar la popularidad mientras dure, dirán algunos. Los... detractores claro está, ni de loco se acercarían siquiera a preguntar el precio de los artículos que conforman la vendimia. Parecía incluso hasta cómico ver no sólo las gorras con la popular frase mi canso ganso bordada, sino también llaveros. Con la caricatura del presidente, sombrillas con los colores característicos de morena, bolsas para el mandado que las señoras utilizan... ...para ir al mercado, plumas, pulseras, portacredenciales, todo como si estuviera saliendo de un concierto del Auditorio Nacional o del... ...Palacio de los Deportes, en donde la foto, con taza y pluma se va, paqueteada por 50 pesitos. Vara, vara, lee... También, ando al ecoloco, dice AMLO para combatir la basura, pero... ¿Qué es un ecoloco? La sombrilla con protector solar. Doble varilla y rompevientos, se vende en 120 pesitos. Foto, cortesía Roy Pinto, el disco de la cuarta transformación también a... ...la venta porque, aunque no lo creas, también se vende el disco compacto con la música que ha acompañado a la... ...cuarta transformación, desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. El hitazo que engalana la e-producción discográfica. Canta, canta... Interpretado por la primera dama Beatriz Gutiérrez Muller, de quien se incluye en dos temas más. El necio y hoy despierto. Los cuales hacen alusión al cambio que se pretende hacer en el país con la llegada de AMLO a la... ...presidencia de la República. La música que ha acompañado a la 4T se vende en 50 pesos. Foto, cortesía Roy Pinto, aquí tenemos ya el DVD con el evento, bueno... ...digamos que tampoco son tan rápidos como pasa cuando acudimos al concierto... ...de nuestro rockstar favorito o popstar también, para ser incluyentes, en donde de manera inmediata ya tienen el show que... ...hace unos minutos apenas aplaudíamos. Aquí, el DVD que se presumió en la visita de AMLO a Manzanillo contiene las... ...coordenadas del cambio rumbo a la Cuarta Transformación. Suponemos entonces que el material contiene el camino que llevó a López... ...obradora hacerse de la presidencia, desde su anuncio por enésima vez para convertirse en la figura de Palacio Nacional. Pasando por sus debates y las promesas de campaña, algo que también, hay que decirlo, la gente le recuerda constantemente. Lee también, tours turísticos para personas de bajos recursos, AMLO los trae para nosotros el camino de AMLO hacia la... ...4T se compiló en este DVD que se vende en 50 pesos. Foto, cortesía Roy Pinto, y... ...a todo esto... ...ah... ...que fue López Obrador a Manzanillo. En lo sensatamente político, Andrés Manuel López Obrador visitó Manzanillo, Colima, para reunirse con... ...habitantes de la región en los terrenos de la Feria de Manzanillo. Presentó, además, algunos programas sociales que ha puesto... ...en marcha el gobierno federal como las pensiones para los adultos mayores y personas con discapacidad, así como el programa... ...de jóvenes aprendices. La popularidad de AMLO no se cuestiona cuando la gente se acerca a comprar algún souvenir. Foto, cortesía Roy Pinto, además, López Obrador informó a la población local en referencia a los créditos a la palabra para pequeños... ...empresarios y para los ganaderos, además de las becas para estudiantes de distintos niveles educativos de la entidad. Mientras sean... ...peras o manzanas, mientras unos lo odien y lo satanicen, hay quienes siguen al presidente de México como un auténtico... ...ídolo al que sólo les falta pedirle un autógrafo. El merchandisín habló y habló bien en Manzanillo. Así sea un... ...llavero, la imagen de López Obrador genera algunas ganancias para los comerciantes. Foto, cortesía Roy Pinto, podría interesarte... ...es horrible volar con... ...el... ...dicen azafatas sobre compartir vuelos con AMLO por su lucha contra el huachicol... ...AMLO aumenta su popularidad como López... ...en avioncito... ...comercial... ...publica... ...foto Vicente Fox en Twitter.